¿Qué es la acusación del Ministerio Público? 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 Ahí está, dirigido por Yang Alain Rodríguez, Jonathan, que fue una persona cercana a Yang Alain, desde siempre estudió con él. Ahí tenemos, aquí hay gente que era del área administrativa. Una característica que encontramos en estas personas es que muchos de ellos son de NACO, de Piantil y del centro. Eran gente que tenía un nivel de vida más o menos cómodo. Entonces, toda esta gente que están incluidas ahí, y ahí incluye, por ejemplo, a un cuñado de Yang Alain Rodríguez, toda esta gente, tenemos más o menos un perfil individualizado de esas personas. Pero eso lo vamos a tratar después. Hay una persona en particular que la hemos dejado fuera, que está aparte, que no aparece en la acusación del Ministerio Público ahora, que es Cano, Rafael Cano. Esa persona que ustedes ven ahí, Rafael Cano, fue designado en un departamento que no existía en la Procuraduría, se llamaba Jefe de Gabinete. Eso era, mandaba mucho, alguien me dijo alguna vez, a veces parecía que mandaba más que Yang Alain, mandaba mucho. Era el Jefe de Gabinete. Estudió junto a Yang Alain Rodríguez, era junto del mismo grupo, o sea, venían desde viejo, desde la primaria, estudiando juntos, amigos de toda la vida. Era un artífice, un cuadrante, cuadraba las cosas, conocedor, profundo, del Ministerio Público de ese momento y de todas las andanzas. Por eso, será muy relevante. Él va a ser el girón de este caso. ¿Recuerdan a Iron? El de no borrar el WhatsApp. Pues eso es Cano, podría ser el girón de este caso. No figura como imputado. Los datos preliminares que tenemos es que esta persona podría estar siendo colaboradora en este momento del Ministerio Público. Arrestado en España. Hice un ejercicio y fue verificar en España, a través de unos amigos abogados en España, a ver si podían determinar la prisión. Porque España, digamos que con los procedimientos institucionales, tú estás buscando a una gente detenida. Y puedes verificar. No tenemos evidencia de que se encuentre detenido todavía. Habría que ver y tendríamos que esperar. También hay varios compañeros, aproximadamente cuatro, que aparecen citados en los hechos, pero luego no aparece imputada. Y hay una que ya había hecho su acuerdo preliminar, que es apellido Medina Sánchez, que no tiene nada que ver con la familia de Danilo Medina Sánchez, que fue la primera que habló. Que dijo que al almacén, que decían que llegaba una cosa, pero en realidad no había eso. Esos testimonios de gente que dicen lo que pasaba se han ido incrementando. Sin contar los empresarios que dicen, sí, a mí me pidieron dinero y yo di y tuve que devolver para no ser imputados. Que es algo que yo decía que me preocupa mucho. La tendencia de empresarios dominicanos es que si le piden soborno, sé yo darlo. Y eso porque recientemente, en una situación actual, no de antes, alguien me decía de un soborno pedido y de un empresario accediendo. Por eso es que yo digo, que me pregunto si en estos momentos eso puede ocurrir y este tipo de cosas. Son de la importancia de que la gente ahora, los empresarios en este momento, los empresarios jóvenes, viejos y de todo tipo, vean, que aquí estamos llegando a un tiempo en que eso no es posible, porque ese es el imperio de la impunidad, donde todo absolutamente se negociaba. Vamos a mirar, yo les he dicho tres documentos fundamentales. La medida de coerción, un documento de casi 300 páginas. La acusación que hizo el Estado Dominicano a través de sus abogados, que lo que está reclamando es reparación en daños y perjuicios. Está pidiendo una compensación millonaria y ahí está en contenido lo que yo le voy a leer ahora. Y la auditoría de la Cámara de Cuentas, que identifica a empresas, identifica a personas. Hacer ese cruce de los tres documentos nos permite tener una idea del mundo de personas que están en esa lista. Por ejemplo, hay muchos imputados que tienen que ver con que sus nombres aparecieron en empresas, que eran, a final de cuentas, vinculadas. Ahí hay gente que hizo negocios, por ejemplo, para los alimentos en las cárceles, que creó empresas y puso a su madre como accionista. O puso a su abuela, o puso a su pariente, a su hermano, a su cuñado. Entonces aparece mucha gente, familias enteras. En esa lista que ustedes vieron, hay gente que están vinculadas familiarmente. Porque uno, el principal, metió a todos los demás. Eso ocurre mucho. Pero yo quiero irme a la página que había señalado, creo que era la número 70, del documento. Vayan a la página número 70. No a la del movimiento, sino a la 70, marcado en la versión escrita, que es el documento que remitió, que sometió, el sometimiento que hizo el Estado Dominicano. Los abogados del Estado sometieron antes el PESCA, demandando una reparación en daños y perjuicios de carácter millonario. Me dicen si lo tienen. Página marcada con el número 70. Ahí lo que viene a hablar es del movimiento político renovación. Hay algunos aspectos, que ya yo lo manifestaba esta mañana en el programa El Día. Y no los voy a repetir acá, pero que tienen que ver, que es importante verlo con soborno y demás. Distracción de fondos públicos en favor de un movimiento político. Creación de nominilla de activistas con cargos al presupuesto de la Procuraduría General de la República. Yanaláez Rodríguez Sánchez, entonces Procurador General de la República. En el periodo gubernamental 2016-2020, coalicado con Rafael Estefano Canó Sacco, entonces director del gabinete del despacho, quienes a su vez eran, oígame eso, Canó, eran los principales directivos del movimiento político renovación, en respaldo a la candidatura presidencial del señor Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana y que desviaron fondos de la Procuraduría General de la República para ser usados en la campaña política de dicho candidato. Es a raíz de esto, que en las investigaciones realizadas por el órgano persecutor, se habría comprobado que incluso en la misma sede de la Procuraduría General de la República, específicamente en la cuarta planta, existía una especie de comando de campaña disfrazado con el nombre de Dirección de Coordinación Institucional, pero que sus funciones reales eran únicamente realizar trabajos políticos partidistas para el entonces Procurador General de la República, Yanaláez Rodríguez Sánchez. Cobra sentido que desde sus inicios el ex Procurador General de la República, Yanaláez Rodríguez, tenía la idea, ya preelaborada, de manejar recursos y usar la plataforma de la institución que dirigía para proyectar su imagen política. Desde basado en esos planes, se aprueba la creación de la Dirección de Coordinación Institucional, lo cual quedó registrado en el acta de la decimoprimera sesión extraordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público, de fecha 31 de agosto del año 2016, a poco de llegar. En la segunda resolución, donde el mismo Yanaláez Rodríguez Sánchez, como presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, realizó la motivación de la gran necesidad de contar con dicha dependencia, junto a lo que llamó el personal idóneo para la Dirección de Coordinación Institucional. La misión esencial de la Dirección de Coordinación Institucional era dar apariencia de legalidad a conductas que rompían las buenas prácticas administrativas, donde su objetivo inicial fue, y se mantuvo en toda la gestión, crear la mal llamada figura de enlaces, nombrando a una gran cantidad de activistas políticos. Dicha dirección captaba y mantenía una gran cantidad de esos activistas para hacer trabajos en los pueblos, para promocionar la figura política del ex Procurador General de la República. De igual forma, se dispusieron las asignaciones de flotas y minutos a dicho personal, pagados con los fondos propios de la Procuraduría General de la República, dándole un contrato a lo regulado en los principios normativos de nuestra propia ley orgánica. En esas atenciones mencionamos de manera específica el caso de Daniel Santos de la Cruz, quien fue candidato a diputado por la provincia de Santiago en las pasadas elecciones y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y quien estaba nombrado en la Procuraduría General de la República como coordinador por ante el despacho del Procurador General, devengando un salario de $75,000. También el caso de la imputada Altagracia Guillén Calzado, quien ingresó a la Procuraduría General de la República como coordinadora de la Dirección Administrativa y Financiera, devengando un salario de $85,000. Sin embargo, testigos que establecen que también fungía como enlace político por ante el despacho del Procurador General y asimismo era miembro activo del Movimiento Político Renovación, realizando actividades políticas dentro de la institución. En virtud de que no le estaba permitido al ex Procurador General de la República hacer política activamente, Yanaláin Rodríguez Sánchez, conjuntamente con Rafael Estefano Cano Sánchez Saco, el exdirector del Gabinete del Despacho, puesto que no existía en la estructura del Ministerio Público, crean el Departamento de Coordinación Institucional para hacer actividades políticas. Voy a ir a la pausa en este momento y regreso de una vez para leerle alguna otra parte. Esta es la acusación que presentó, que está depositada por los abogados del Estado Dominicano que demandan reparación en daños y perjuicios. Gracias por ver el video.